Este primer mes se cierra con saldo positivo en la exportación de granos como maíz y sorgo a la República Oriental del Uruguay. Estamos cerrando este mes más con exportación de maíz que va a Brasil, a Uruguay, y también tenemos exportación de sorgo, de todos los granos que generalmente van exportándose de nuestro país. En cuanto a la importación, se habilitó la importación, pero en forma paulatina, la Dirección de Comercialización va dándole su informe al Senado, de acuerdo al informe que emite la Dirección de Comercialización, se va liberando lo que es la Jafi de los rubros que estaban restringidos. En cuanto a productos de frutas y hortícolas, tuvimos este mes un camión de papa que entró por acá. Eso fue lo más resaltante que hubo. Y en cuanto a exportación de banana, está bajando ahora por este mes, yo creo que por este mes que está en poca cantidad, recién se están yendo de vuelta al Uruguay. La exportación de banana que sale por acá va al Uruguay. ¿Estos productos de banana vienen a las zonas de Cabo Ase, de Montenegro, no? De Tembiapona, de ahí vienen y ahí están los mayores productores. Y es para, más bien se está produciendo para la mayor cantidad para la exportación. Cuando empieza el año, el primer mes del año siempre es así, va subiendo de a poco, y ahora ya se está normalizando lo que es la exportación. Por ejemplo, la primera semana había muy poco movimiento, todo es debido al primer mes del año. Va normalizándose de a poco. A través de la oficina del punto de inspección del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal de Semillas Senave, se pudo observar que este mes es bastante positivo, teniendo en cuenta, comparando con otros años y en el mismo mes, donde las exportaciones se están dando con los granos y la importación de lo que tiene que ver con la fruta y hortícola no fue lo que se esperaba.